El 6 de octubre de 1973, Siria y Egipto atacaron simultáneamente al Estado de Israel. En entrevista para Enlace Judío, Joseph Dweck recuerda su labor como soldado y tanquista en aquellos históricos días. La guerra empezó a las 2 de la tarde, el día viernes. El día sábado, pero el día sábado en Kipur, 2 de la tarde empezó la guerra. Yo estuve en el templo y escuché que empezó la guerra y dije, Dios, espérate unas horas más y te vas. Espera que termine el ayuno, comí algo en la casa y me fui. Al otro día organizé los camiones, me fui para adelante con los camiones. Llegué primero por Cuneta y después fuimos a Masade, un lugar que se llama Masade. Abajo del germón, repartimos el diésel y las bombas y todo, repartimos a los tanques. Estar dentro de un tanque hace calor adentro, se siente tranquilo. Tienes contigo más gente, tienes al jefe de arriba, tienes a la persona que pone las bombas, una persona que escucha las órdenes de radio. Yo ni era mi amigo, dormíamos en el mismo cuartito, en el mismo grupo estuvimos juntos. Y de repente yo llegué a Cunetra, no a Cunetra, al edificio ese blanco de la ONU. A ese edificio llegué yo con los camiones y ahí llega con su tanque. Me dice, yo, si consígueme un cigarro. Como es mi amigo, le consigo un cigarro. Llegó allá y le recibe un RPG en su pecho, una bomba, una bazooka en su pecho. Yo corro rápido al lugar, al tanque, para sacarlo del tanque y me imparalizo, no puedo moverme. Y alguien me movió y sacaron a Ioni. Lo ponen en una camioneta y le van para atrás, para el hospital, a ver a dónde lo llevan. Ya supe que se movió Ioni. Y nos dolió muchísimo. En una treva del ejército, de la guerra, teníamos unas horas para ir a la casa y regresarnos. Llegué a mi casa y no veo a mi papá. Veo a mi mamá, a mis hermanos. Le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Mi papá dónde está? Está en el hospital. Nos fuimos al hospital a verlo y estaba dormido. Y no se podía hablar con él hasta el otro día. El otro día fuimos otra vez al hospital y le dije, papá, ya estoy aquí cerca de la casa, ya no estoy en la guerra, ya se acabó la guerra. Tenía que mentirle porque él conocía todos mis movimientos. Él sabía de mí todo porque era un hombre fuerte, mi papá. Y le dije mentira, que ya se acabó la guerra y todo. Y el mismo día, a las dos de la tarde, ya tenía que estar de regreso en el camino al Golán, a la Siria. Y así fue. Le mentí a mi papá y al final regresé a la guerra, en el mismo Shabbat. Tuve muchos amigos que murieron en la guerra. El día de Yom Kippur se defendió la existencia del pueblo israelí. Yo perdí muchos amigos que estaban conmigo en el ejército. Esto me agradeció de estar vivo el día de hoy. El día de Yom Kippur es el que le daba por la yom Kippur. Gracias.